Jueves 31 de agosto, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 42 al 51. Jesús habló diciendo, Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar lo encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes, Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, y lo castigará. Entonces Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO El Evangelio de hoy nos advierte que ante la llegada del Señor, el Hijo del Hombre, debemos estar atentos y despiertos. El Señor puede llegar en cualquier momento. No lo dice para generar en nosotros miedo, sino todo lo contrario. Él nos invita a aprovechar el momento presente, nos llama a ir hacia un amor más profundo a Dios, y recuperar la confianza como un hijo ante su Padre. Para nosotros que creemos en Cristo y nos decimos llamar cristianos, nuestra preocupación por el fin del mundo debe estar en hacer la principal tarea que se nos ha pedido por el hecho de existir, que es amar. Todos los días nos enfrentamos al dilema de cómo vivir y cómo acrecentar la esperanza ante tantas amenazas de odio, muerte y destrucción, el Evangelio nos pone siempre el horizonte y la meta que es el cielo, donde Jesús nos promete que habrá cielo nuevo y tierra nueva. En la espera del cielo que vendrá, se nos tiene que encontrar amando, cada uno con su propia vocación. Hemos de vivir a como de lugar, venciéndonos a nosotros mismos y acrecentando la bondad en nuestros vínculos humanos. Usando las palabras de un sabio que se le preguntó ¿qué haría si sabe que en poco tiempo lo visitaría la muerte? Él dijo, seguiría haciendo lo de siempre, amando a los demás. que podamos decirlo y vivirlo también nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.